Todo mundo piensa que llegar acá es fácil, ¿verdad Simple? Simón, carnal, ¿verdad Aero? Es que no saben pues, yo recuerdo que... El chamaquito primero, fui pandillero, luego rapero, después vino el dinero Y para ser sincero, vengo de ceros, nací en el guero, nada espero, pero... Esta vida me encanta, el chamaquito hoy vive de lo que canta Andando en la calle la guerra no le espanta, bajas y altas Tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta Esta vida me encanta, me gusta, la gente me juzga Dicen que allá afuera los enemigos me buscan Pero no se luzcan, que nada se buscan Yo vivo real, sus amenazas no asustan